Un adelanto de primer momento del proceso de movimiento, además, para unos es un hecho fuerte, para otros es un saldo patrón. Un buen canto, un buen caso de abaricción, no se le queda nada con la fecha, es un marco de motivación, aquí y ahora. Un adelanto de una pareja puesta, secuestro, tortura, dolorosa y evocación. Muy buenas noches, les saluda Teresa López. Bienvenidos a una nueva en el centro. ¡Qué guay!